Quisiera expresar mi agradecimiento a la Fundación Ludwig y en particular a Eva Birkenstock, que además fue mi alumna en La Habana y me da mucho gusto saber que aún recordaba, como me dijo, algunas de aquellas clases que dio hace pues algo más de 20 años. Por otra parte, mi saludo también muy especial para Ana Salazar, que ha sido fundamental en todo el proceso de organización de esta presentación y de esta plática que estoy ofreciendo, como ya ella lo expresaba, desde la Ciudad de México. Un gran abrazo para todos mis compatriotas que se encuentran allí. Me dio mucho gusto escuchar a Cristina Vives, a quien admiro mucho por su trabajo tan sistemático en relación con el arte cubano y en particular con la obra de nuestra querida Belki Jallón. Entonces, es para mí un gran honor poder compartir con ustedes algunas ideas en relación con su figura, con su obra, con su legado. Para eso he escogido este tema que me pareció interesante, oportuno para compartirlo con ustedes, que es mi título, el de esta presentación, es Belki Jallón en el umbral de este nuevo milenio. En esta presentación, pues yo deseo situarme en ese último año de la vida de Belki Jallón para transitar por esos ocho meses y once días cuando decidió por el suicidio el once de septiembre de 1999 a la edad de 32 años. Me interesa entonces poder revelar la dinámica y la intensidad de sus prácticas en el amplio contexto en que se desenvolvía su actividad en diversos campos de lo artístico profesional a través del propio proceso creativo que daba continuidad a su obra durante ese año, así como en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en su labor creadora, curatorial y promocional del grabado especialmente, de la que fue parte de la que fue parte de la que fue parte de un movimiento renovador de este de esta expresión gráfica y guía diría también importante de ese cambio de tensiones que se producía en el grabado cubano. Igualmente me interesará destacar su papel y su lugar como profesora, como trabaja en el trabajo docente, con la vinculación a proyectos públicos y participativos, así como las relaciones que se podrían establecer entre su obra y la de otras artistas mujeres cubanas que fueron sus contemporáneas. En este trabajo se pondrá en evidencia las relaciones de trabajo y las relaciones afectivas que existieron entre ella y yo en algunos de los aspectos que he mencionado, así como mi profunda conexión con su obra y la alta valoración que tenía de ella, se podrán contactar estos aspectos en dos textos que escribí y publiqué ante el impacto de su sensible fallecimiento y que aparecieron ese mismo año de 1999 por una parte en la revista arte cubano donde se publicó a solicitud de la revista su obituario y el ensayo que fue además una solicitud hecha por Rufo Caballero que era editor de la revista en el año 1999. Entonces, así se cerraba en este año 1999, un ciclo de vida y de obra que situados en el umbral de este nuevo milenio, sin duda logró trascenderlo, como casi siempre ocurre cuando lo que se vive y se hace es el resultado de las tensiones que lo convierten en inolvidable para su tiempo y los que siguen. A partir de estos asuntos, esta presentación se dividirá en tres apartados fundamentales. Belki Jallón, creadora y curadora, Belki Jallón, maestra y promotora, y finalmente su legado. Belki Jallón, fue en 1999 como creadora y curadora, un año muy intenso en la labor creadora de Belki Jallón. Si tomamos en cuenta que realizó durante ese año cuatro residencias artísticas, todas en los Estados Unidos, en las que no solo mostró su obra, sino realizó intercambios con otros artistas dentro de importantes instituciones especializadas, como la Bradwyn Workshop and Archive, que según se dice en su sitio web, es una institución, cito, cultural, sin fines de lucro, impulsada por la diversidad que produce y comparte el arte para conectar, inspirar y construir puentes entre comunidades globales. La institución es expriación creativa del fomento a través de la colaboración y de los procesos que emplean tecnologías convencionales y emergentes. Así lo dice en su página web. Los archivos cuentan con 1.400 grabados originales, collage y otras obras de arte en papel. Estas obras van acompañadas de archivos, de fotografías, grabaciones de audio, videos, publicaciones, correspondencia y otros documentos relacionados con los más de 450 artistas que están representados en esa colección permanente. En 1980, la Bradwyn Workshop comenzó a donar impresiones a museos de arte, a universidades y centros patrimoniales, estableciendo lo que dio en llamar colecciones satélites en otras instituciones. De ellas, de esas instituciones satélites, 17 existían en los Estados Unidos y de ellas formó parte el Centro de Arte Contemporáneo Huifredo Lam en La Habana. Esta institución fue una de las primeras, si no la primera, en invitar a una residencia académica a Belkis Ayón en los Estados Unidos. Y fue sin duda una gran ocasión y una gran oportunidad para ampliar los horizontes de conocimiento que ya Belkis desarrollaba con tanta intensidad en relación con la gráfica y este proceso a escala internacional. También en Filadelfia estuvo en The Tyler School of Art en el Temple University y también en el Bronski Center de Filadelfia en el College of Art en Pensilvania. En el Benson Hall Gallery en Rhode Island, donde también realizó una estancia de artística y hizo una residencia, como ya decía, dentro de todo este circuito de relaciones con prestigiosas instituciones estadounidenses. De modo que su proyección internacional en ese, su último año de vida, fue intensa en esos meses que duraron, pues, alrededor de ocho meses, como ya decía, y once días. Sus obras se presentaron, además, en varias ciudades durante ese tiempo, en espacios muy significativos, como lo muestra esta gráfica de su actividad expositiva. Observando esta gráfica, podemos apreciar cómo durante los ocho meses y once días de este trayecto por 1999, se estaban mostrando en casi simultaneidad sus obras en varias importantes instituciones. He marcado en rojo algunos de los nombres de estos países para que se tenga en cuenta la proyección internacional de su obra que estaba teniendo lugar simultáneamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en Cuba, en Francia, en Alemania, en España. Y no solamente durante esos ocho meses, como se pueden apreciar en las conexiones de estas exposiciones con la línea temporal, como estaban ocurriendo casi en simultaneidad, sino como además, cuando en septiembre decide terminar su vida, pues todavía tuvieron lugar importantes exposiciones entre septiembre y diciembre, algunas de ellas continuaron en el año 2000, como fueron la Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo, en el Carrusel del Louvre, en Francia, en el Museo Ludwig, en la exposición de arte cubano, en papel, en el Centro Cultural del Conde Duque, en Madrid, y también en Michigan, en los Estados Unidos. Lo cual nos revela, de alguna manera, esta intensidad de la proyección internacional del trabajo de Belkis Ayón en el último año de su vida, y ni siquiera en el último año, en los ocho meses y once días en que transcurrió su vida durante 1999. Fue para Belkis un motivo de gran interés la realización de esta muestra, que se llamó Ritos, en el mes de mayo, y que compartió el espacio con la fotografía de René Peña en la Galería Bourbon Lalí, una de las más importantes por aquellos años en la ciudad de Petionville, en Haití, que estaba bajo el comisariado de Reinald Lalí, de Inglaterra, y de Cristian Bourbon, martiniqueza de origen. Fue un espacio, en su momento, de amplia proyección local e internacional, una de las galerías más importantes de Haití en aquellos momentos, que mostró, sobre todo, artistas del Caribe y de Brasil que se destacaban por la originalidad, por la contemporaneidad de sus propuestas artísticas. Allí expusieron, pues, grandes figuras del arte haitiano, caribeño, brasileño, y de Cuba, pues, puedo mencionar las exposiciones tan importantes también de Santiago Rodríguez Olazabal, del Zamora, entre otras figuras del arte cubano de aquellos años. Recuerdo que fui portadora del boceto que Belkis envió a Reinald Lalí para la impresión de sus pullovers durante, o sea, que llevaban una imagen que ella envió a Lalí y que fueron impresos y, por supuesto, formaron parte también de los registros expositivos de esta obra, de esta muestra, perdón. Entonces, como creadora y como curadora, Belkis Ayón había fundado uno de los más importantes eventos gráficos de Cuba. Me refiero a la huella múltiple, que tuvo en 1999 su segunda edición, entre los meses de enero y febrero. Fue realizada en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y en el Centro de Conservación, Restauración y Museología. El evento había sido fundado, inaugurado por ella en el año 1996. Y, bueno, continuó después del 99 en otras ediciones, ya en este nuevo siglo, y no solo en Cuba, sino también a escala internacional, cuando en Austin se celebró una de sus ediciones en el año 2002. Belkis fue la gestora de este proyecto, al que dedicó grandes esfuerzos de organización y de entusiasmo creador. En él tomaron parte artistas de varias generaciones y manifestaciones artísticas, así como la compañía con la que contó Belkis, de sus más cercanos amigos y colaboradores, todos grandes artistas gráficos de aquellos años. Abel Barroso, Sandra Ramos, y más tarde se incorporó también Ibrahim Miranda. En la imagen en pantalla se puede leer el mensaje que envió Sandra Ramos el 11 de septiembre a través de Facebook, en el que decía, y lo leo porque la letra es pequeña, siempre bella, siempre entre nosotros, el mejor ser humano, nuestra amada amiga Belkis Ayon. Lo cual revela estas relaciones de afectividad que se crearon en este grupo de grabadores que desde una perspectiva gremial, pero también con una intensa actividad, desarrollaron esta realización de la huella múltiple. La huella múltiple se realizaba con autofinanciamiento y con el patrocinio de diversas instituciones cubanas y extranjeras, entre las que hay que mencionar de manera muy especial a la Fundación Ludwig de Cuba, a la UNIAC, al Consejo Nacional de las Artes Plásticas y otras instituciones. Desde su fundación, la huella múltiple se propuso mostrar lo mejor de la obra gráfica cubana, tanto por artistas consagrados como artistas emergentes, y sobre todo extendió las fronteras del concepto de la obra múltiple al incorporar propuestas y medios como la fotografía, el performance, las instalaciones. Entonces, el evento integraba además talleres prácticos y demostrativos de diferentes técnicas, charlas, conferencias con artistas invitados, críticos, galeristas extranjeros. Entre ellos, habría que destacar al maestro Antonio Martorell, de Puerto Rico, a Dar el Couturier, de Estados Unidos, a Claudia Bernardi, de Argentina, y a Alex Rosenberg, de los propios Estados Unidos, entre muchos otros que tomaron parte de esta experiencia. Un aspecto muy original en los conceptos de esta muestra era su catálogo, con una tirada de unos 300 ejemplares y un grabado original de cada participante. Una verdadera joya que realmente era en sí mismo un portafolio artístico para ser conservado en los archivos más exigentes de personalidades o instituciones. de sus cercanos amigos que fueron también curadores y activos colaboradores en la huella múltiple, hay que mencionar a Abel Barroso, creador súper original en la concepción y en la realización de sus piezas, mayormente trabajadas poniendo en valor las matrices, como se puede apreciar aquí en la imagen de la derecha, y sobre todo por esa noción subversiva que tenía de su lenguaje gráfico para abordar temáticas de actualidad con profundo sentido crítico, utilizando recursos simbólicos tales como la paradoja, la ironía, con un especial sentido del humor que hacía honor, además, a su jovial agudeza personal. Era realmente y sigue siendo un creador impresionante. Ya mencionaba hace un momento a Sandra Ramos. Aquí la podemos apreciar sentada al centro en esta imagen y fue una de las más importantes figuras en el amplio movimiento gráfico de la Cuba de los noventa, también muy cercana, colaboradora y amiga de Belkijayón y curadora también de la huella múltiple. Fueron los conceptos de estos jóvenes grabadores los que hicieron patente el significado renovador de lo que significó y fue este evento en el escenario artístico de la isla por todos los novedosos procesos que pusieron en práctica en la propia concepción expositiva, así como en la convocatoria abierta a otros novedosos modos de comprender el arte del grabado con una perspectiva multidisciplinar. Durante los años noventa, Sandra Ramos fue emblemática por su manera de abordar temas muy sensibles de la sociedad cubana y hacerlo además con el uso de su imagen de ella misma con vestimenta infantil, escolar, como una niña pionera que se identifica sobre todo por el uso de esta pañoleta, de este pañuelo en el cuello que según los grados de escolaridad de los niños pues podían ser azules o rojas, podían no, siguen siendo azules o rojas. Entonces empleaba su propio cuerpo, su propia imagen, aludiendo también a la simbólica insularidad del territorio y hacía suya en esta obra una frase alusiva a esa condición de aislamiento que genera el ámbito insular según esa conocida frase de Virgilio Viñera cuando decía cito la maldita circunstancia del agua por todas partes. Fin de la cita. Esos imaginarios artísticos la hicieron parte de las más reconocidas mujeres artistas de aquellos años, las que integraron algunas exposiciones que se adentraban en la proyección femenina en el arte cubano que tuvo una de sus más reconocidas muestras en la exposición Una brecha entre el cielo y la tierra del año mil novecientos noventa y cuatro en la que también tomó parte del Quisayón. Imposible no referirse en este apartado a la obra de algunas otras de sus contemporáneas y a la propia participación de Belkis en la exposición Mujeres Artistas de Cuba organizada por la Habana Gallery de Zurich Suiza en el año mil novecientos noventa y nueve. Como este pudiera ser un tema en sí de una conferencia me centraré en realizar pues algunas relaciones con artistas de su generación como la ya mencionada Sandra Ramos también el Zamora y otras que fueron sus contemporáneas como Marta María Pérez Bravo y Magdalena Campos es interesante destacar ciertos aspectos sobresalientes en cuanto a ciertos discursos cruzados entre las autoras mencionadas como por ejemplo el uso de la autorrepresentación que ya de alguna manera recalcábamos en la obra de Sandra Ramos así como las alusiones a cuestiones migratorias un tema que se hizo central por aquellos años y que evidenciaba los conflictos de la sociedad cubana en aquellos tiempos por otra parte el cuerpo y la imagen femenina como un tema de reflexión en la obra por ejemplo de Elsa Mora lo que se mostraba como una zona también de búsquedas y experimentaciones asociadas aspectos de la religiosidad afrocubana que en el caso de Marta María Pérez Bravo se inspiraba sobre todo en las tradiciones yoruba de la santería con sus silencios con sus misterios haciendo de la fotografía su medio fundamental y utilizando siempre su propio cuerpo como recurso expresivo y artístico mientras que autoras como María Magdalena Campos retomaban las historias las historias de la trata esclavista con sus barcos negreros asumida como su propia historia y recreaba a través de su cuerpo ciertas marcas de ancestralidad que asociaba a la naturaleza y a la simbología de los poderes de las cuentas de las cuentas y los collares de los orichas de la santería cubana todas estas artistas de una manera u otra asumieron discursos de crítica y reivindicación que destacaban el sitio de sus enunciados desde un lenguaje no necesariamente feminista pero sí desde una mirada femenina en el arte en ese contexto la obra de Belkis Ayón mostraba todas sus densidades críticas a partir de sus modos de hacer tan propios y tan originales pero quisiera finalizar este primer apartado del artista creadora y curadora poniendo atención en tres obras que Belkis realizó en 1999 para destacar la continuidad con una iconografía que le dio personalidad propia a sus piezas pero a su vez para distinguir dos aspectos que me parecen de gran interés en estas obras de 1999 el primero es la cabeza la cabeza como elemento central en estas tres obras concentrar su atención justamente en este lugar y en esta parte del cuerpo en dos de ellas mencionar el uso de técnicas como la litografía como la silografía perdón el linoleo y la litografía que utilizó sobre todo muy al inicio de su carrera y que podrían estarnos revelando en este en estos meses finales de su vida una especie de retorno a este punto inicial en cuestiones técnicas y en uso de medios si apreciamos por ejemplo esta obra del 99 hecha en litografía y estos medios esta pieza sin título que realizó también en impresión de Silescreen unos años antes en el 91 entonces me llama profundamente la atención este aspecto de retorno en términos de técnicas artísticas a procedimientos y modos que había utilizado en el inicio prácticamente de su carrera finalmente me quiero referir a esta pieza en colografía su técnica por excelencia la obra se lleva por título sin título del año 99 y está indicada con esta especie de subtítulo cabeza blanca cabeza negra perdón cabeza blanca en la que me detendré porque me parece sumamente importante destacar la gestualidad de las manos que llama poderosamente la atención como una forma simbólica y expresiva del lenguaje corporal que Belkis pone en evidencia constantemente en la aplicación de muchas de sus realizaciones obsérvese la mano negra que está indicado en un círculo rojo obsérvese esta mano negra con el dedo índice hacia arriba a donde se dirigen también los ojos de ese rostro negro lo que se puede comprender como un acto de autoridad de energía una indicación hacia el cielo hacia lo alto hacia lo sagrado a la vez que parece estar señalando un punto en la cien del mismo rostro una mano blanca que cruza los dedos lo que en lenguaje cotidiano nos hace pensar en la buena suerte que deseamos pues para nosotros o para otros y un modo también de invocación de protección que tiene origen divino desde los tiempos del cristianismo mientras el rostro blanco que he marcado ahora mismo en un círculo en un semicírculo rojo mira al espectador es la única figura que lo hace y se coloca las manos a ambos lados del rostro en señal de que no quiere escuchar una lectura posible de múltiples significados siempre marcados por la potencia de la visualidad gráfica y simbólica de la creadora y curadora que fue Belkis Ayón quien además pensaba que el blanco como el negro es un valor no un color sino el punto de atención en una obra por lo tanto esto refuerza el sentido de esta gestualidad del lenguaje corporal que he indicado porque sin duda nos estaba llamando la atención sobre ciertos aspectos de la imagen que ponían que ponían en la gestualidad quizás algunas claves que hoy desde la distancia sin especulaciones pero nos permitiría poder sacar también algunas referencias significativas entonces como maestra y promotora me interesa destacar que desde que concluyó sus estudios de arte Belkis Ayón se dedicó con pasión a enseñar y digo con pasión porque es la referencia permanente que se escucha de la voz sobre todo de los que fueron sus discípulos y los que fueron sus propios compañeros docentes en un texto que en diciembre de 1999 publicó el grabador Norberto Marrero cuenta que la conoció en la escuela de San Alejandro y lo cito era yo apenas un estudiante más del curso nocturno con un ávido interés por el grabado ella era ya la artista que todos admiraban profesora de dos grupos de alumnos del curso diurno que eran bastante numerosos con persistencia un tanto desmedida en que me escabullía silencioso entre sus discípulos y esperaba pacientemente cada momento de respiro para preguntarle cualquier inquietud técnica o conceptual a lo que ella respondía sin el menor reparo sin el menor recelo la recuerdo dice Norberto Marrero como una de esas profesoras imprescindibles preocupadísima por sus alumnos de San Alejandro a los que les entregó todo su conocimiento sobre el grabado materiales además costosísimos que lograba comprar en sus viajes u otros que les donaban amigos extranjeros catálogos y todo tipo de información que lograba recopilar durante mucho tiempo la cátedra de grabado de San Alejandro sobrevivió gracias a su denodado interés fin de la cita por su parte el también artista gráfico que no fue su alumno pero sí su gran admirador se refería a ella diciendo que esa fue la eterna tarea de Belkis lo cito recibir para dar dar para recibir fin de la cita y fue en el Instituto Superior de Arte donde conoció al maestro puertorriqueño Antonio Martorell cuando impartía el taller donde estoy parado así se llamaba él también fue parte de la huella múltiple y de muchos otros momentos de relaciones con Belkis Ayón que cito a Antonio Martorell tuvieron lugar después de ese primer encuentro allá en el taller donde estoy parado y en otros tantos talleres en La Habana en exposiciones y paseos por San Juan de Puerto Rico y por Nueva York fin de la cita en entrevista con Jaime Sarusky en febrero de 1999 Belkis se refería a a él llamándolo mi amigo Antonio Martorell y es que así en el laboreo gremial surgió una entrañable relación con este maestro grabador artista puertorriqueño como parte de las actividades que Gustava realizar con sus alumnos Belkis Ayón y yo también con los míos en la especialidad de historia del arte nació un proyecto con el maestro Martorell en que tomamos parte los tres en un trío diría de amistosas relaciones personales y profesionales ese proyecto llevó por nombre memorial del silencio y tuvo lugar en 1999 concebir la obra como un proceso con gran ductibilidad de los escenarios es de máxima contemporaneidad y por la comprensión que tenía de esto Antonio Martorell era una experiencia extraordinaria poder colaborar con él aquí estamos en un momento de trabajo en el cementerio de Colón que fue el lugar escogido para este proyecto ahora explicaré en detalles y aprecian ustedes bueno estamos está Belkis acá a la derecha al centro está el maestro Martorell está Doris Massa y estoy yo en el en el momento en uno de los momentos de trabajo de los tantos que tuvimos en aquel lugar y durante ese año entonces este trabajo de actividad sobre todo colaborativa vinculada directamente al espacio y a la y a la ductibilidad de estos escenarios pues fue una comprensión importante del arte en sus múltiples sistemas de relaciones esta cualidad del trabajo de Martorell fue de un valor incalculable para integrar a jóvenes creadores y estudiantes en formación así lo contratamos en este taller que con 50 estudiantes de artes plásticas del grupo de los grupos de trabajo de gráfica en San Alejandro bajo la conducción como profesora de Belkis Ayón y alumnos de historia del arte de mis grupos en la universidad de La Habana pues compartimos esta experiencia con la intención de recuperar las huellas del tiempo entre direcciones silenciosas manzanas y lotes en la necrópolis de Colón esa ciudad de arquitectura y monumentos insospechados este proyecto había tenido un antecedente en la obra del maestro Antonio Martorell que fue su pieza Cementerio Cementerio con S una obra instalativa que rendió homenaje a estos nuevos camposantos provocados por el drama del Sida y por eso el maestro consideró concibió esta obra como Cementerio con S S de sangre S de Sida S de semen el maestro expresó las bases del proyecto para su realización en La Habana con un texto de una caligrafía espectacular lo conservo así con un valor extraordinario aquí lo puedo mostrar toda este es el proyecto como tal todo escrito a mano en una caligrafía impecable del maestro Martorell y en este documento pues el maestro expresaba las bases de este proyecto que sí mismo como acaban de apreciar el proyecto mismo es una obra de arte allí decía que tendría el proyecto dos partes y era su interés en una primera parte hacer un monumento en la tumba de Lola Rodríguez de Tío Insigne poeta y patriota puertorriqueña que se encuentra enterrada en el cementerio de Colón en La Habana y una segunda parte que consistiría y cito al maestro en una instalación temporal e itinerante tomando como referencia y materia prima la riqueza formal y conceptual del viejo cementerio de Colón y de su legado histórico fin de la cita las superficies serían frotadas para reproducir la huella de inscripciones lapidarias relieves escultóricos herrajes vitrales muros pisos en fin superficies susceptibles de reproducirse manualmente hasta conseguir un amplio abecedario de imágenes y palabras texturas y colores para figurar un cementerio aéreo férreo y leve decía el maestro a la vez después de todos los trámites y autorizaciones necesarias la labor comenzó el frotage fue un procedimiento muy personalizado de impresión que por supuesto depende en mucho de la presión del gesto de cada cual el resultado se expresaba en las estampas como la propia memoria más o menos intensa más o menos precisa pasar las manos sobre las piedras estableció una especial sensación de contacto entre presente y pasado y las obras resultantes pues establecían así una especial sensación de contacto y de identidades eternas los propósitos caribeños que animaron a este proyecto exigían tener un banco de información sobre quiénes eran dónde venían dónde estaban en aquella ciudad otra las personas de ese origen y procedencia se realizó entonces por mis estudiantes de historia del arte una gran base de datos que nos era imprescindible había que revisar los viejos archivos de la necrópolis para encontrar esos nombres y cuáles no serían nuestras sorpresas al contratar que muchos eran los dominicanos puertorriqueños barbadenses haitianos que estaban allí en el cementerio de Colón lo que revelaba esa presencia caribeña dentro de estas sepulturas por su condición de gente humilde mayormente incluso muchos de ellos esclavos estaban en tierra es decir no tenían monumento así me lo dijeron los alumnos y entonces ante esta nueva situación pues ya el frotage no podría ser el recurso para estampar sus nombres aquí pueden ver ya en lo que fue parte del montaje del resultado de este proceso de trabajo como en la base en lo que es el suelo de estas piezas que iban prácticamente del piso al techo están palabras sueltas nombres incompletos que aluden justamente a estas personas que quedaron en tierra y que por supuesto fueron literalmente enterrados no sepultados porque no llegaron a tener nunca sepultura esto fue una revelación para el maestro Martorell que consideró que la obra tenía que ser como esta constatación y aquellos nombres formando parte de la lista automatizada de los archivos también se integraron a la exposición cubriendo largos muros de acceso de modo personalizado aquellos nombres se mezclaban para fundirse como lo pueden ver en los zócalos en versiones impresas que se obtuvieron también ya desde otros recursos de la impresión y estas elevaciones entonces iban de los innombrados al nombre de los enterrados a los sepultados como el hecho real de las vicisitudes sociales y raciales en la historia de nuestros países del Caribe y reconocidos muy especialmente también los talladores los constructores de sencillos o fastuosos pabellones que legaron ese patrimonio de formas e imágenes hasta nuestros días decía el maestro que para el proyecto no era era necesaria la colaboración de un equipo de artistas que podían ser estudiantes que estuvieran dispuestos a trabajar bajo el sol habanero frotando calcando reproduciendo esta riqueza ancestral la disposición de Belkis de sus alumnos para desarrollar este proyecto lo hizo posible precisaba que conociendo la escasez decía Martorell de materiales que se sufren en Cuba a razón del embargo y la ley Helvorton son sus palabras me comprometo a proporcionar las telas los papeles los plásticos las tintas los creyones y demás materiales básicos necesarios para esta instalación temporal que nació como ya decíamos de una idea en la que nos involucramos con entusiasmo y dedicación Belkis yo y por supuesto nuestros alumnos bajo la dirección del maestro Antonio Martorell la experiencia fue extraordinaria los resultados fueron presentados en forma de expo exposición instalativa en la casa Simón Bolívar en La Habana Vieja en febrero de 1999 el sitio reunía todas las características que Martorell nos había pedido en el proyecto locales amplios de techos altos donde pudiera dársele nueva existencia a esa ciudad de la memoria si bien la experiencia fue intensa fue hermosa colaborativa participativa y pedagógica todo lo que emanaba de la maestría y del trabajo promocional también que tuvo Belkis ensayón en el umbral de este nuevo milenio finalmente me referiré a su legado y en este apartado traeré a la relectura de nuestros días dos textos que escribí solo unas semanas después de su muerte con todas las tensiones que ello significaba tanto para mí en lo emocional como en lo afectivo el primero de esos textos fue su obituario solicitado por la revista arte cubano lo titulé Belkis hallón vindicó el grabado haciendo una franca alusión a un texto fundamental de David Mateo gran estudioso de la práctica artística contemporánea de Cuba y en especial de la gráfica y sobre todo el modo en que la gráfica trascendió y transgredió el ámbito de las manifestaciones artísticas cubanas durante los años noventa un escenario en el que Belkis fue una figura fundamental como ya hemos dicho y a quien el propio Mateo había seguido en sus estudios en sus textos y especialmente quiero recordar aquella emblemática entrevista que le realizó en mil novecientos noventa y siete en confidencia irregular se llamó que continúa siendo de obligada consulta a todos los interesados en estudiar la vida y la obra del artista y es que pocas veces en la historia del arte cubano se manifestó con tanta pujanza con tanta originalidad un movimiento gráfico como el que tuvo lugar en esta década del siglo veinte cuando este grupo de jóvenes de jóvenes artistas inauguraron una exploración en las técnicas en los recursos expresivos que recolocó la gráfica dentro del panorama artístico nacional integrados en exposiciones conjuntas y en proyectos de nuevo tipo estos creadores vindicaron el grabado según lo expresó David Mateo hicieron de la relación gremial que proporcionaba el taller y el trabajo colectivo una premisa se trataba de una poética solidaria de espíritu que desafiaba los momentos más agudos de la circunstancia cubana identificados entonces como periodo especial en ese obituario que escribí solo unas semanas después de la partida de Belkis Ayón expresé lo siguiente y lo cito fue en la sede de la UNIAC nuestro último saludo que después del jovial reencuentro sobre amigos comunes y los éxitos expositivos de su más reciente viaje se tornó sobre su proyecto nuevo artístico que desarrollaba en apoyo a los enfermos del SIDA Belkis era de las que miraba a su alrededor y se implicaba en todo lo que creía era de las que tenía el don de la ubicuidad léase una rara capacidad para estar donde había que estar sobre todo en cuanto a exposición de amigos y en cuanto hecho cultural de importancia ocurría en la ciudad Belkis cultivaba un profundo respeto al trabajo de los otros y una modestia hacia sí misma que se basaba en una convincente sinceridad fin de la cita en esta foto estamos las dos bueno evidentemente con bastantes años ya hace y concluía diciendo cito sus enigmas podrían parecer ahora premonitorios el blanco y el negro la calma y el caos la luz y la sombra de todas esas dualidades surgen las analogías y las metáforas que se funden en mito y magia al artista y a su obra una y otra aportan esa zona imprescindible al arte cubano que cierra este milenio con Juan Francisco Elso con Ana Mendieta y Belkis Ayón se integra una tríada de columnas truncas como se sabe la columna trunca es una imagen proveniente de la simbología mortuoria que significa vidas que quedaron truncadas demasiado joven o aún sin concluir las etapas fundamentales de sus trayectos repito con Juan Francisco Elso Ana Mendieta y Belkis Ayón integran una tríada de columnas truncas pero sólidamente afincadas en las esencias experimentales que reivindican el arte desde nuevas perspectivas antropológicas y socioculturales cada una de cada uno de ellos a su manera construyó la imagen que los trasciende ya desde la perennidad de lo efímero como Ana Mendieta desde la huella primigenia e indeleble como lo hizo Juan Francisco Elso o desde la profunda oscuridad de los espacios prohibidos como lo hizo nuestra querida Belkis Ayón fin de la cita en noviembre de 1999 la revista Unión a través del crítico investigador Rufo Caballero me solicitó un texto sobre Belkis entonces escribí este texto bajo realmente una gran tensión emocional y el texto se publicó con el título lo menciono Belkis Ayón la resurrección de los cuerpos marcados este título se ha reproducido en varias ocasiones posteriores en diferentes medios y pueden consultarlo en internet en la revista Atlántica que lo reprodujo un tiempo después y también en versión digital en el catálogo de la exposición retrospectiva NAMI realizada en Cuba y posteriormente pues proyectada internacionalmente fue justamente esta obra Resurrección en 1998 la que me sirvió de base para este estudio y fue a partir de ella que comencé a tensar hilos que me conectaban con diferentes momentos del trabajo del artista y aspectos diversos de su obra me interesaron las marcas sobre el cuerpo que en la obra de Belkis suelen remitir a huellas voluntarias o involuntarias pero huellas al fin que pueden generar múltiples lecturas y que son parte fundamental de los propios ritos de iniciación abacua donde los cuerpos quedan con los ojos cubiertos como aparecen en muchas ocasiones en sus obras pero también marcados como se puede apreciar me interesaron además las transfiguraciones y el permanente juego con las matrices y con las superficies de esos cuerpos marcados como la mutación constituye una de las cualidades reveladoras del trato desprejuiciado con la figura humana a partir del mito de origen africano se trataba de un proceder visual que había iniciado de alguna manera Wifredo Lam en el arte cubano del siglo XX con su modo sincrético de representar desde los fundamentos de la santería la obra de Belkis Ayón retomó fundamentos desde el ámbito del ñañiguismo que por su condición de secta cerrada y masculina le creaba un mundo de referencias mucho más sobrio mucho más austero mucho más enigmático la artista todo estoy leyendo fragmentos del texto que escribí entonces en 1999 la artista rompió las barreras del silencio evacuado a través del cuerpo que nos remite de inmediato a esa zona de contacto y protección que es la piel ese soporte de las marcas y tatuajes visibles o invisibles la piel como esa frontera sensible esa barrera epidérmica que encierra al yo y lo limita ante el otro en su obra arrepentida ha dicho la autora una mujer aparece desgarrándose la piel como símbolo de la ambivalencia entre lo que queremos ser y lo que somos realmente fin de la cita este enunciado revela la fuerza simbólica que asumirá el cuerpo en su obra y en especial la piel como epidermis metafóricamente cambiante sin perder su humana corporalidad este aspecto de su discurso artístico sustantiva una poética desde del cuerpo desde un ángulo filosófico y existencial la obra de Belkis Ayón se abre a una profunda reflexión crítica sobre la condición humana lo que supera con creces cualquier reduccionismo a los elementos del mundo de creencias de aquellos que provenientes del calabar son conocidos en Cuba como carabalíes y son básicamente los de donde tiene su genealogía el ñañiguismo la propia autora diría que la temática abacuá la cito va a ser por un tiempo el punto de partida el pretexto para la comparación con la vida fin de la cita esta postura es indicativa de la apropiación ética por la que transitaba la intención artística de Belkis Ayón cuya penetración a esa esfera prohibida de la religiosidad fue básicamente inducida desde las lecturas de Lidia Cabrera Fernando Ortiz y Enrique Sosa entre otros estudiosos de esta temática en nuestro siglo en el siglo pasado y este tipo de acercamiento casi obligado por las prohibiciones establecidas para la mujer dentro de la secta distanció la mirada del artista de los elementos de la ritualidad o de la práctica en sí misma para concentrarse en cuestiones conceptuales y simbólicas la relativa asexualidad de las figuras le sirven como una estrategia para violentar la exclusión de la mujer utilizando el transvestismo que homogeniza los cuerpos desde la hibridez de los camuflajes la obra de Belkis Ayón fue más allá el cuerpo femenino siluetado por sus matrices estuvo asociado por la autora al estigma de Sikhan esa mujer víctima según el tiempo y la leyenda y como la Eva condenada por el cristianismo a servir y a padecer por ser la protagonista del pecado Sikhan fue excluida por haber revelado el secreto penetrar esa zona de lo prohibido desde una experiencia autorreferencial constituyó uno de los grandes desafíos de la obra de Belkis Ayón y la cito es cierto que soy el modelo de todas mis figuraciones y que ellas pasan conmigo de un estado a otro constantemente en ese sentido la obra de Belkis Ayón que ella nunca aceptó que fuera afiliada a las tendencias feministas desconstruye el código de género desde dos aspectos fundamentales el mítico simbólico a partir del fundamento ontológico del ñañiguismo y el artístico representacional como elemento esencial de las estrategias crítico conceptuales empleadas por la artista la leyenda de Sikhan prefiere que ella se acercó al río Oldán a coger agua en la tinaja y en la misma se introduce el pestance representante de Abasi Sikhan lo vio pero como era mujer no podía tener el secreto evacuá por lo que decidieron matarla el acontecimiento se convierte en un fundamento de la creencia y la imagen de Sikhan aparece transmutada en el proceso de la ceremonia a partir del chivo que se mata en cada ocasión y cuya muerte es la reconstrucción de la leyenda Tance Sikhan el chivo revelan la fuerza mítica de esta tríada la artista mujer aparece en el espacio pictórico a la manera de una imagen síntesis en la que todos los que la conocíamos pudimos identificarla porque la delataban esos ojos grandes y almendrados que la caracterizaron y que de algún modo son también y esto lo añado ahora los que aparecen con tanta significación en el íreme en el llamado diablito que lo único que tiene en su rostro no es boca no es nariz solamente los ojos entonces y por supuesto el íreme como sabemos es el símbolo de la muerte son muertos que aparecen durante el proceso del ritual ella estaba allí en el espacio prohibido pero como la metamorfosis de las pieles mutantes que le sirvieron de atuendo fue sin duda esta zona de la religiosidad la que Belkis explotó más sensiblemente en su poética fue probablemente la que le generó las mayores impaciencias el interactuar con un saber lleno de impedimentos representacionales la condujo cada vez más a una síntesis artística formal estética comunicativa conceptual y así su obra se cargó con el hermetismo de todos sus referentes en este texto que estoy solamente leyendo algunos párrafos pues evidentemente se destaca cuestiones esenciales y voy a avanzar para por supuesto el texto está a la lectura de todos ustedes y voy entonces a los párrafos finales en esa transmisión de leyendas y creencias Belkis violentó la norma quebrantó lo establecido y con una voluntad inclusiva estableció una ruptura desafiante y recolocó sus marcas sobre el cuerpo hacia una búsqueda antropológica y etnocultural ya se ha dicho hace un rato expresaba Cristina esta trayectoria de la obra de Belkis a través de sus de sus matrices y esto estoy añadiendo ahora un paréntesis de sus matrices de esta dimensión arquitectónica y pienso que hay una zona a explorar profundamente en el trabajo futuro posible en relación con la obra de Belkis que es su dimensión performática conversé en una ocasión ante una exposición de Belkis en París con Bronstone y con otros presentes allí esta posibilidad que ofrece la obra de Belkis de desplazarse al espacio físico en términos performáticos en términos teatrales como ella misma hablaba de la teatralidad de muchas de estas obras estos cuerpos pues evidentemente son una posibilidad de comprenderlos más allá de la superficie bidimensional bidimensional perdón y los imagino saliendo de estas superficies y desplazándose al espacio físico a través de un trabajo de diseño de trajes y de vestimentas que sean coberturas pieles que efectivamente se puedan revelar en el espacio físico entonces termino con mis últimas frases de este trabajo que publiqué en noviembre de 1999 Belkis Ayón procedió del modo en que dice Octavio Paz que lo hacen los poetas de cifrar el universo para cifrarlo de nuevo fin de la cita es precisamente en ese proceso de montaje y desmontaje de deconstrucción y construcción donde se enuncia su obra mayor entre los muchos recursos de su imaginario el uso del cuerpo hizo a sus figuras cómplices para el reciframiento de estos viejos mitos y la reconstrucción de antiguas leyendas en el gesto provocador de toda su obra estaban implicadas la mujer condenada y la artista que la vindicaba una y otra se reencontraron en imágenes recubiertas con las marcas de símbolos originales y trascendidos que en el arte creador de Belkis Ayón lograron encontrar una segura resurrección ella misma como sabemos huyó de los trajines cotidianos cuando nadie lo imaginaba ya sabemos que fue un día de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias nos escucha está preguntando si hay preguntas en el público pudieron traducir bien jóvenes sin problema el público está diciendo que sí ok a ver preguntas hola buenas tardes este tenía una pregunta este hay una conexión con 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 la artista con México ella estuvo allá o estuvo en contacto con artistas mexicanos si estuvo pero en realidad no no he investigado esa relación tal como la puedo conocer de manera general pues Belkis fue una viajera tremenda pero realmente no conozco en detalle los campos de esas posibles relaciones Candiani por ejemplo ha hecho algunos comentarios que se encuentran en Facebook refiriendo que lamentaba que finalmente no llegó a conocerla porque no llegaron a coincidir cuando en determinados momentos pensaron encontrarse pero lo cierto es que otras relaciones pues no las conozco ni las he encontrado como elementos de referencia en el campo de la bibliografía sobre ella muchas gracias usaba en el grabado bueno en las matrices sobre todo lo novedoso está justamente en todo lo que supo poner en valor para lograr texturas lograr efectos incluso en formas de relieve en la construcción de estos entramados que hacía estoy pensando en esas estructuras laberínticas que construía en muchas de sus piezas que revelaban además una búsqueda permanente de medios que encontraba además en los lugares más insólitos solía atravesar la ciudad en bicicleta normalmente ella vivía y yo también en la zona este de la Habana vivíamos ella en Alamar yo en Cojimar y estaba incluso en su trayecto a veces descansaba un momentico en mi casa se tomaba un café y seguía a Paralamar porque era un trayecto largo que yo también hice mucho en bicicleta cuando prácticamente llegamos a una carencia total de transporte público para movernos y aún con nuestra excesiva voluntad de hacer nos íbamos desde la zona este de la Habana cruzando el túnel que lo hacíamos además en un ómnibus que montaba las bicicletas montábamos las bicicletas en el ómnibus para cruzar al otro lado de la ciudad a través de la bahía y como se movía por toda la ciudad en bicicleta era increíble todo lo que se podía encontrar en su bicicleta de cosas que iba encontrando ella misma por el camino y que iba haciendo un trabajo también de recuperación de elementos de plásticos de cartones de superficies que le resultaban interesantes y que después podía poner en práctica para la realización de sus matrices que son verdaderas joyas como ya lo expresaba hace un rato Cristina sus impresiones son extraordinarias porque tenía un dominio del manejo de la prensa de la presión del peso que le daba esas condiciones de impresión extraordinarias tenía una maestría en el proceso de impresión tremendo pero sin duda ese trabajo de montaje que realizaba en sus matrices son impresionantes a veces el entintado hoy nos oculta determinados superficies y materiales que empleaba que venían de zonas de recuperación increíbles pero ahí están es decir incluso lo superponía los encolaba y los superponía en muchos casos para obtener superficies más novedosas pero creo que sí que como usted lo dice este uso de los recursos de los medios que empleó en sus colografías sobre todo es de una novedad extraordinaria y llegó a tener una capacidad técnica en el dominio de este proceso que la hacen igualmente muy singular muy significativa en su trabajo muchas gracias voy a hablar en alemán muchas gracias por esta charla no sé si es una pregunta o más bien un comentario lo ha explicado muy bonito la membrana la piel como zona de contacto y membrana y forma de interpretación estamos viendo en el discurso de la black figuration que ha aumentado mucho en los últimos años vemos mucho el tema de la presentación de gente de piel oscura negra en la pintura y no sé y no sé si sobra puede ser como precursora pionera blanco y negro verlo como valores sino como colores como colores no sin duda alguna esta esta frase que traje de sus entrevistas donde menciona esta esto referido al color como valor me pareció sumamente importante por eso lo destacaba y creo que nos da una pista muy significativa para algunos caminos posibles de la interpretación de su obra sobre todo la que realizó después de 1991 en blanco y negro ya como lo explicaba mi colega Cristina cuando hace la cena primero a color y después la lleva a blanco y negro y como desde ahí comienza un trabajo posterior en este sentido entonces quizás tenemos que explorar más esta zona de la pista que ya nos da de comprender el color como valor y quizás entender que no trabajó necesariamente en blanco y negro sino en valores de contrastes que iban produciendo efectos en el orden visual y simbólico muy importantes para la obra que examiné de 1999 sin título cabeza blanca cabeza negra yo creo que es fundamental porque hay muchas pistas en el lenguaje verbal en el perdón en el lenguaje no verbal en el lenguaje corporal que están expresadas en estas obras finales mostré dos también del 99 ahora al concluir entonces esto de concentrarse en el torso de poner el acento en la cabeza de marcar las 100 como un punto de referencia de todos estos símbolos de dedos cruzados de dedos señalando es decir hay un lenguaje simbólico que quizás pues podamos explorar un poco más porque no es frecuente en sus obras precedentes entonces puede ser parte de un clímax en el cual evidentemente en el año 99 se estaban produciendo también en ella algunos síntomas visuales que estaban reflejando y esto lo hago de manera muy especulativa obviamente nos pueden estar reflejando algunas señales creo que la obra de Belkis como ya mencionaba está llena de señales hay señales que la verdad los que fuimos sus compañeros de trabajo en algunos momentos no nos dimos cuenta de probablemente señales que nos estaba dando así lo lo escribí en ese momento y así creo que todos de una manera u otra lo hemos sentido después hubo señales no las vimos no las vimos porque quizás había una dicotomía muy grande entre toda la dimensión esta enigmática toda esta zona misteriosa del manejo de los recursos en su obra visual y ella misma ella era exactamente todo lo contrario en cómo se expresaba en cómo la veíamos en cómo interactuaba una persona de una sonrisa permanente una persona siempre dispuesta una persona colaborativa una persona amistosa una persona abierta a la relación y a la interacción entonces era como dos mundos que se estaban contraponiendo y que realmente no nos permitieron ver quizás mucho más allá de lo que estaba ocurriendo esta misma experiencia que tuvimos de trabajo en el cementerio que fueron casi dos meses de trabajo intenso casi diario pues para nada es decir todo lo contrario era una dimensión activa una forma de trabajo impresionante la que llevábamos a cabo con el maestro Martorell y con los alumnos que estábamos conduciendo en ese proceso de trabajo y fue una experiencia extraordinaria entonces si ustedes suman todo esto que he mostrado y piensan que todo esto lo estaba haciendo simultáneamente en ocho meses y once días haciendo cuatro residencias en el extranjero haciendo la huella múltiple haciendo una exposición en Suiza haciendo una exposición o sea es increíble es verdaderamente algo asombros la dinámica de vida y de actividad que tuvo y estas obras del noventa y nueve que son absolutamente importantes de estudiar yo diría como un corpus en sí misma me refiero a la que desmonté un poco más y a otras dos que mostré al final ahora en la lectura de mi texto de noviembre de aquel mismo año entonces pues sí insisto creo que la obra de Belkis debe salir del plano y será osado para coreógrafos bailarines diseñadores poder concebir que esta obra se desplace al espacio y que se muevan esos cuerpos con esas marcas con esos trajes con esas vestimentas que serían pieles que van efectivamente a integrar parte fundamental del proceso serían las pieles que hay que construirle a esos cuerpos para efectivamente dialogar con estas obras de Belkis que son profundamente teatrales profundamente escenográficas y que tienen además una carga simbólica enorme en ese sentido si pensamos que Abacua es además una ritualidad danzaria donde se danza al toque del tambor y al ritmo del paso del íreme que son estos muertos que aparecen durante la ceremonia con esos ojos como único elemento característico de todo de todo su rostro y lo que caracteriza la ritualidad abacua es justamente el paso la danza del íreme durante el momento de la ritualidad entonces ya sabemos que hay una zona oculta que es la zona del cuarto Fambá el momento de la iniciación el momento del rayado que son momentos ocultos absolutamente secretos pero hay una zona por supuesto que tiene una práctica más abierta y diferente generalmente y siempre con predominancia masculina como ya sabemos no sé si respondo a su pregunta muchas gracias ¿no sé si hay más preguntas? mi pregunta sería si ha habido represalias o sea reacciones negativas como castigo digamos por parte de si ha habido también reacción negativa de esta sociedad abacua se ha sufrido represalias ¿se sabe algo acerca de la reacción? ¿si hubo alguna reacción negativa a represalias? bueno como conocimiento público pues la verdad nunca he visto eso publicado en ninguna parte pero Belkis se introdujo en un espacio que es un espacio cerrado es un espacio de silencio no fue no fue la primera como ustedes ya conocen ya se inspiró mucho en los textos de Fernando Ortiz pero también de Lidia Cabrera y Lidia pues vivió una experiencia de alguna manera similar como mujer pero además en los años 30 40 del pasado siglo cuando se introdujo en la búsqueda de informantes dentro del mundo abacua para poder escribir sus textos sobre esta cuestión pero trabajó desde la escritura y la escritura presupone un distanciamiento en relación con el espacio público desde el punto de vista de que la escritura por su propio carácter digamos logocéntrico implica el lector y la lectura entonces es lo mismo pero no es igual en tanto que la imagen y sobre todo en el mundo de la contemporaneidad cargado tan fuertemente con el peso de las imágenes las imágenes de Belkis circulaban circulaban digamos públicamente aparecían en revistas aparecían en calendarios artísticos aparecían en la en la en la televisión cuando se escenificaban imágenes asociadas a exposiciones es decir tenía una circulación diferente entonces es lo mismo pero no es igual porque el universo de lo visual tiene la carga tan fuerte de la percepción de la sensorialidad y que por supuesto jugaba en otra dinámica en el campo de lo visual hubo muchos comentarios pero no puedo decir que públicos digamos escritos en documentos por lo menos que yo conozca pero por supuesto era una una entrada a un espacio cerrado a un espacio que incluso no solamente era que estaba vedado públicamente como espacio esto es un es un tiene un comportamiento de asociación sectorial tiene carácter de secta funciona desde el silencio desde desde su fundación en el siglo 18 y 19 en Cuba entonces pero además a eso se añadía la condición de mujer es decir la violentación de la norma desde el punto de vista de estas asociaciones con su condición femenina entonces no puedo asegurar no lo he leído no no conozco un documento donde se haya hecho alusión a la problemática de de la de la del uso los recursos de de experiencias de la vacua en la obra de Belkis pero si hubo muchos comentarios si hubo comentarios que que funcionaron más a nivel del del susurro a nivel de de la bueno y qué pasa y por qué pero no puedo decirle que públicamente se haya hecho alguna expresión algún se haya brindado algún testimonio además era una obra tan sólida tan 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 respetuosa del código dentro de su condición de violación del código o sea había una respetabilidad también muy fuerte a a toda a todo el dogma desde su propia devaluación desde su propia confrontación entonces era también muy difícil pues confrontar estas cosas desde una perspectiva que no fuera tan sólida como su obra misma por otra parte hay que decir y ella misma lo menciona que ella se enfrenta al fenómeno evacuá a partir de una una relación pública con evacuá ella no tenía familiares evacuá se decía que su papá era evacuá ella lo desmintió es decir no había una filiación religiosa de 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 practicante con la con la religión con la creencia entonces ella misma habla de cómo por ejemplo en el en el conjunto folclórico nacional de Cuba que se fundó en 1962 fue cuando por primera vez subieron a escena estos universos de creencias en términos de sus prácticas y de su ritualidad fue todo un acontecimiento que esto ocurriera y por fin por primera vez el íreme empezó a ser un personaje importante ya por supuesto había pinturas anteriores Roporto Carrero tiene una serie sobre los llamados diablitos los íremes que es una verdadera joya pero obviamente toda esta zona tenía mucho silencio y ella dice incluso comenta que en su casa su abuela tenía una un anuncio un cartel del conjunto folclórico con estas imágenes y que todo esto le fue llamando la atención hacia este universo que era un universo desconocido para ella porque no había una tradición familiar asociada a esa a esa creencia pero obvio esto se empezó a hacer a tener una connotación pública mucho mayor a partir de de estos elementos ¿no? ya en los sobre todo en los 60 y después no sé si hay otro comentario muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias a ti Yolanda ha sido un placer tenerte aquí con nosotros gracias por todas todas estas ideas y perspectivas acerca del último año de vida de Belkisayun y gracias por todos los detalles y todas las informaciones muchísimas gracias ha sido un placer muchísimas gracias a ustedes un verdadero placer haberlos acompañado en esta experiencia y nuevamente mis felicitaciones a Eva y a la Fundación Ludwig por siempre hacer más por dar a conocer y hacer saber del arte cubano muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias